Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar un frasco de vidrio con pintura multisuperficie y decupas lavables. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Tenemos un bote de cristal para decorar y lo primero que voy a hacer con un algodón y un poquito de alcohol, limpiar el bote para quitar los restos de pegamento de la etiqueta que pueda tener. Con cinta de carrocero o cinta de pintor voy a marcar los espacios que voy a pintar en el bote. De esta manera os va a quedar algo así. Yo voy a pintar cuatro espacios y voy a dejar sin pintar la parte que veis donde está la cinta. Marcamos muy bien con las manos para que la cinta quede bien sujeta y no se vaya a colar la pintura por ninguna ranura. Ahora vamos a pintar el bote con la pintura multisuperficie de American Deco Art en color blanco algodón. Esta pintura se puede lavar en lavavajillas si seguimos las instrucciones que a continuación os voy a explicar. Es muy fácil. Vamos a aplicar una capa. Después vamos a dejarlo secar durante un par de horas y aplicamos una segunda y una tercera capas hasta que veamos que está completamente blanco a nuestro gusto. Una vez tengamos el color deseado vamos a dejarlo secar al aire durante cuatro días. Pasados los cuatro días vamos a hornear el bote en un horno normal, el horno que tengamos en casa. Vamos a hornearlo con el horno precalentado a 160 grados durante 30 minutos y una vez pasados los 30 minutos apagamos el horno y dejamos el bote dentro con la puerta un poquito abierta que se vaya enfriando. Cuando el bote ya se haya enfriado podemos continuar con el trabajo. De esta manera la pintura multisuperficie ya la podemos lavar sin problema ninguno y como el tratamiento para decoupage lo vamos a hacer también lavable, este bote podremos lavarlo sin ningún problema. La tapa como es metálica también podemos hornearla sin ningún problema y hacer el mismo proceso que hacemos con el bote. Eso sí, antes de hornearlo tenemos que quitar lo que es la cinta de pintor o cinta de carrocero. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta y voy a recortar por separado cada uno de los elementos. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento especial para lavavajillas de American DecoArt. Este pegamento se aplica igual que cualquier otro pegamento de decoupage con la única diferencia que al terminar hay que aplicar un par de capas de este mismo pegamento como barniz o sellador. De esta forma te aseguras que el decoupage se hace completamente lavable. Así que como estáis viendo en la imagen aplicamos el pegamento por encima de la servilleta y de esta forma vamos a ir decorando todo el bote. De la misma forma que estoy haciendo en el bote voy a hacer en la tapa, voy a poner un trocito de servilleta y voy a decorar también la tapa del bote. Para mejorar la adhesión de la pintura acrílica sobre el cristal voy a utilizar el Paint Adhesion Medium. Esto lo que hace es que la pintura acrílica se comporte como una multisuperficie y poder pintar sobre el cristal con ella sin ningún problema. Este producto se usa en la misma proporción que utilicemos la pintura, es decir, si ponemos tres gotas de pintura ponemos tres gotas de Medium. Lo mezclamos con un pincel hasta que esté completamente integrado los dos productos y con un pintapuntos vamos a decorar el bote. Si no tienes esta herramienta de pintar puntitos puedes hacerlo con cualquier otra cosa, solo tienes que ir pintando puntitos alrededor del bote para decorar el decoupage. De la misma forma voy a decorar también la tapa del bote. Ya tengo el bote completamente pintado y ahora en vez de barniz vamos a aplicar una segunda capa de pegamento para decoupage para lavavajillas. Este pegamento lo que hace es sellar y proporcionar un acabado que podamos mojar sin ningún problema. Eso sí, entre capa y capa tenemos que dejar un espacio de secado de dos horas. Y una vez finalizado el trabajo tenemos que dejar secar durante 14 horas antes de poder mojarlo. Así que vamos a pintar todo el bote entero con este pegamento para decoupage lavable. Para una mayor protección vamos a aplicar esta capa, dejaremos secar dos horas y aplicaremos una segunda capa de sellado. De esta forma seguro, seguro que no se nos va a estropear el trabajo. Y ya solo nos queda dejar secar durante 14 días para que se cure la capa de barniz. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, no te olvides darle a like, déjame un comentario y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!